Música Hermanos, nos encontramos reunidos para decirle adiós a una madre de familia, Elsie, de una manera especial. Queremos estar hoy al lado de su esposo, sus hijos, sus hermanos, para acompañarlos en su dolor. Pero a la vez queremos que estos momentos sean una afirmación de esperanza. De esperanza en el amor de Dios que nunca abandona a sus hijos a pesar de las pruebas de la vida. De esperanza también en el amor de esta madre santificado por el sacramento del matrimonio. Que no quedarás en frutos, como Cristo, todo el que ama y se sacrifica por los demás, se convierte en fuente de vida inagotable. Unidos en una misma oración, mientras acompañamos el cuerpo de nuestra hermana al lugar de su reposo, invoquemos a los santos que en la gloria gozan de la comunión celestial para que reciban su alma en el gozo eterno. Cristo, órganos, Cristo, escúchanos. Santa María, Madre de Dios, ruega por ella. Santos Ángeles de Dios, ruega por ella. San José, ruega por ella. San Juan Bautista, ruega por ella. Santos Pedro y Pablo, ruega por ella. San Esteban, ruega por ella. San Agustín, ruega por ella. San Gregorio, ruega por ella. San Benito, ruega por ella. San Francisco, ruega por ella. Santa Teresa de Jesús, ruega por ella. Santa Mónica, ruega por ella. Santos y santas de Dios, ruega por ella. Envoquemos ahora a Cristo, vencedor del sepulcro, y hagamos memoria de los misterios salvadores con los que arrancó a los hombres del poder de la muerte. Cristo, Hijo de Dios vivo, recíbela en tu reino. Tú que aceptaste la muerte por nosotros, decimos todos, recíbela en tu reino. Tú que resucitaste de entre los muertos, recíbela en tu reino. Tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, recíbela en tu reino. A esta hermana nuestra que recibió de ti la simiente de la inmortalidad, recíbela en tu reino. A esta hermana nuestra de quien ahora nos despedimos, recíbela en tu reino. A esta hermana nuestra con quien esperamos encontrarnos. Más verde labora en una presidencial. Cómo al reino estar dentro de tu reino. A esta hermana ya está waking ν absolutelyaded sadece y conocí a diferencia de la guerra de que empátranse, reclamó a funcionar y paciça. Más vendrán al arroba enotherapy está ok por aquí, hoy mostrare que Debbie cumpleció SU Bizaria con ellos. Número 2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!